Los conductores de Venga la Alegría han aparecido en fotografías juntos donde él la abraza de una manera en la que los internautas se sorprendieron, pues cada uno tiene su respectiva pareja. Ya reaccionó la esposa de Mauricio. El programa matutino Venga la Alegría ha atravesado por una dura etapa en la que la polémica se apoderó de sus conductores cuando hubo despidos y se vivía un ambiente tenso con la llegada de nuevos miembros al programa. Desde entonces el rating no ha sido el mismo, y al parecer, el público no ha encajado muy bien con la nueva etapa del matutino, así que todo indica que hay nuevas estrategias para volver a enganchar a la audiencia. Recientemente actualizaron el foro y ahora se ve más moderno. Además, este 2024 lo iniciaron con una nueva polémica que le ha traído críticas a Mauricio Barcelata y Luz Selena González, dos de los nuevos elementos del matutino. Las polémicas fotografías de Mauricio Barcelata y Luz Selena González en Venga la Alegría suelen ser muy activos en redes sociales y siempre muestran contenido sobre el programa, las secciones, los conductores y más. Así que hace unos días publicaron una foto de Mauricio y Luz Selena con una pose que causó controversia. Los conductores aparecieron abrazándose con una pose en la que es común ver a las parejas. Él la tomó por la cintura colocándose detrás de ella, mientras Luz sostenía las manos de Mauricio que rodeaban su cintura y sonreía a la cámara. Esto provocó que en redes sociales los criticaran porque parecía que eran novios, pero la realidad es que cada uno tiene pareja, con la que están felizmente casados y con hijos. Precisamente esto fue lo que llamó la atención y confundió al público, quienes escribieron. ¿Y por qué se abrazan de esa forma? Como si hubiera algo entre ellos, o si lo hay. La primera polémica del año, un poco subido de tono su abrazo, yo no me abrazo así con mis amigos, de mal gusto para la pareja de ambos, creo yo. Entré a ver los comentarios porque la primera impresión que tuve me pregunté, ¿a poco andan? La esposa de Mauricio Barcelata opina de las fotos con Luz Elena González, es más, besense. Luego de esta fotografía que tuvo 300 comentarios al respecto, lo volvieron a hacer y posaron igual en el programa del jueves, pero esta vez, María José, la esposa de Mauricio les puso un alto a las personas que los criticaron y escribió, todos los juiciosos. No jodan, es más besense, jajaja, los amo, dejando claro que no le afecta en lo más mínimo que su marido abrace así a su compañera de trabajo. Sin embargo, los comentarios continuaron y llegaron a las casi 800 opiniones en las que expresaron, ¿por qué se abrazan tanto? Los dos son casados, no. Patricio tiene años ahí, y Sergio, y nunca ninguno abraza así a sus compañeras casadas, ya fue mucho abrazo, no. Algo anda raro ahí, no sé, pero como que esas fotos tan abrazados no están bien.